Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jules EF y bienvenidos al segundo episodio de Salvando Amillos en FIFA 16 Y pues bueno, muchos de ustedes han comentado, gracias a esta serie tuvo muchos likes, así que vamos a seguir con esta serie A mí me gusta mucho, pero bueno, antes de entrar a las transferencias, es importante no fichar por fichar Hay que ver cuáles son las necesidades del equipo, así que vamos a ver la plantilla No es que Mayer Candelo está lesionado, qué mal, qué mal que esté lesionado Mayer, es un jugador que a mí me gusta mucho Pero bueno, vemos que el Poche y Sua con 71 puede reemplazar esa posición fácilmente mientras Mayer se recupera Voy a meter al Kim Blanco ahí en los... inclusive está Otálvaro, o sea, Otálvaro no está aquí de titular y debería estar Bueno, les cuento, hay que ver dónde están las debilidades del equipo para saber qué vamos a fichar Si ustedes ven, viendo una media, el arquero está bien, 70, la defensa, yo quisiera un central porque ya no está Román Torres Yo quisiera un central de la calidad de Román Torres Quisiera un lateral izquierdo que no fuera Machado Y quisiera un delantero Quisiera un delantero porque vemos que los delanteros son Rangel y Núñez Pero miren que son mejores Romero y Agudelo, así que en teoría deberíamos jugar así si estamos viendo por calidad Pero bueno, vamos a jugar así porque el equipo está bueno Pero quisiera un delantero mejor, un volante de contención Ustedes me han propuesto varios fichajes, vamos a ver cómo nos va con esos fichajes buscándolos en el mercado Y ya volvemos a ver cómo nos va Bueno, me habían dicho yo, Rodríguez, entonces voy a mostrar esto cómo hacerlo una vez Y ya después no lo vuelvo a hacer para que el video no quede tan largo Tú puedes elegir un jugador de estos y vamos a agregarlo a la preselección Y vamos a alguien que lo reclute ¿Para qué? Para que nos dé la información de qué tan bueno es el jugador Esto lo voy a hacer con todos los jugadores que ustedes me solicitaran Y ahorita que les voy a enseñar mis secretos para buscar buenos jugadores que pichan Bueno, los que ustedes me dieron los puse en la preselección Gustavo Cuellar con 3, 8, no he visto cuánta plata tengo disponible Alexis Zapata, Joao Rodríguez, Fernando Uribe, Harold Preciado, Rafael Santos Borré Y el coreano de la temporada pasada que fue un jugador saso De momento no sabemos mucho de estos jugadores, por eso hemos sabido reclutarlos Por lo menos, de volante defensivo tenemos a Gustavo Cuellar Yo no creo que el Junior no lo venda tan fácil, pero vamos a intentarlo Ofensivo está Alexis Zapata, muy jóvenes, vamos a ver Y delanteros tenemos todos estos Yo no creo que Rafael Santos Borré no los vaya a dar el Cali Que aparece todavía aquí, Harold Preciado tampoco Fernando Uribe tampoco creo que se va a venir otra vez a Millonarios Y ahí está Joao Rodríguez Vamos a ver, ahora les voy a dar lo que yo aconsejo en el modo carrera Para que ustedes tengan unas buenas transferencias Lo que yo hago, pues aquí en buscar jugadores Pues recuerden que hablamos Vamos a restablecer, ahí está buscando el coreano Que quisiera yo que el jugador fuera colombiano ¿Por qué? Ah no, pues restablecer Porque quiero cuidarme mucho con la ley de los tres extranjeros por más Vamos a tratar de que este semestre lo haga muy bien La posición, nosotros estamos buscando Bueno, una opción es no imponerle posición No ponerle posición, ponerle cualquiera Y el Estado transferiza ponerle agentes vivos Esos jugadores que nos salen casi gratis No hay ninguno, no hay ningún colombiano gratis Bueno, pues vamos a averiguar cualquiera Cualquier Ah, me toca darle aquí X para que ponga cualquiera Vamos a ver cualquiera A ver si Si algún agente libre ¿Listo? Y vamos a ver con qué nos encontramos A ver si hay alguno No es colombiano, pero bueno Vamos a ver con delanteros Uy, llegué al barrio escrito Juan Carlos Arce Aquí uno como que empieza a ver en la parte derecha Como unos datos A ver el que más verdes tenga Y eso es como la forma Uy, aquí hay uno No, dice el que más verdes tenga Y me he encontrado así Mucho coreano No, pero ya tengo mi coreanito delantero No, hay volante Romero Álvarez Este tiene cara como de chistoso Alejandro Chumacero ¿Por qué me suena? Es que Chumacero Es boliviano, claro Ese Chumacero yo me acuerdo Lo hizo en un equipo famoso, importante Estoy viendo aquí Que está complicado Bueno, este señor Team Forman Bueno, Tarek Ahmed Mario Holek Ahmed, José En puros árabes Pero bueno Esto es una forma Oh, Carlos Lobatón Carlos Lobatón Carlos Lobatón Ustedes saben Es peruano Es un buen jugador No es malo Y está Y está pues A jefe libre Y si no sale gratis Pues mejor En los pelitas Bueno, no haya sido un gran jugador Si es un gran jugador No estaría libre Pero esto es una nueva forma Si ustedes están haciendo Sus modos carreros De buscar jugadores Que les Que así Si no tienen mucha plata Yo no he visto cuánta plata tengo ¿Qué era su error? ¿Qué era su error? Miren esta defensa Tiene 30 años Clayton Daniels Y es su africano Midió un 83 Y la defensa puede ir de 71 A 81 Este es un malo en la fe A ver Acuérdense que estoy buscando Un delante Un... Alguien que reemplace a Román Torres ¿Por qué no este tipo? Si ven Y de pronto esta me sale barato Me sale gratis Entonces seguíamos buscando Aquí en la defensa Este video también está bueno Branko Illich Branko Illich Vamos a agregar No importa que la preselección Sea muy grande Lo importante es que Tenemos que tener un buen jugador Eso es lo importante Aquí vemos a Veselin Minef Ay, ¿se acuerdan? Ya no me esperaste Lo volvemos a buscar No, la verdad Me había llenado De muchos jugadores extranjeros Cristian Ramos Pero bueno Me había llenado De muchos jugadores extranjeros 82 Mira el Sam No importa Mucha, mucha preselección Uy, hay muchos defensas Que estaban desocupados Pero bueno Esta es una estrategia Portero no me importa Biconis está bien No se nos va a lesionar Eso no No voy a buscar portero Bueno, ya que buscamos Agente libre Ya vamos a buscar Lo que es en venta Y ahora sí voy a buscar Un colombiano ¿Por qué busco en venta? Porque quiere decir Que si están en venta Es porque el precio Va a estar mucho, 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 mucho Más asequible Si no está en venta Vamos a tener que entrar a negociar Bueno, tenemos a Vamos a buscarlo Yo prefiero verlo así Por posiciones No todo Que se desordena aún Isaac Arias del Tolima No me convence el delantero John Hernández Tampoco me convence Está Leibin Balanta Lateral izquierdo tampoco Y defender porteros No Pues por este lado No conseguimos bueno Y ya sería la última No en venta No está en su lista Bueno, cualquiera que sea Y vamos a buscar ya Por la posición Ya les dije Delantero ya tenemos un montón Yo creo que lo que menos tenemos Es volantes de contención Vamos a buscar volantes de contención Que sean colombianos En cualquier liga Ojalá no sean tan ¡Wow! No pican esa refreguer A ver el Aguilar A ver Esto es carito No creo que Este En mis En mis En mis Opciones Pero bueno, está El Aguilar Mira que no tenemos No tenemos los datos De aquí de muchos de ellos Así que aquí toca como Más o menos A la suerte De lo que FIFA nos diga Yo no creo que Va mucho sin nivel Pero aquí yo creo que todavía Podemos que lo recluten Rafael Carrascal Juan Campos Bueno, aquí Estos ya tienen unos números A mí me importa De un volante de contención Que defienda bien Y que tenga buena resistencia Eso es importante Por eso a veces Estos son buenos Son buenos los jovencitos A ver Carañal Guillermo Cedis Diego Chara Ese es el hermano De Jimmy Chara Luis Felipe Chara Diego Chica En mucho lugar David Contrario Yo recuerdo Gustavo Cuellar Ya lo tenemos Ahí me recuerdo Otro Franco Jason Gordillo Julián Guillermo Harrison Enao John Hernández Por eso Ya me conocen la cara Cristian Higuita Jefferson Ninguno de estos Me suena así como que sea Bueno ¿Sabe cuál sería? Uy Alexander Mejía No hay nacional No se van a ir a millonarios Nunca Juan Mosquera John Galeo Mosquera Luis Murillo Luis Marpa Es nadie Nadie Bueno Esta es una forma ya La extrema Andrés Pérez Voy a intentarme traer a Andrés Pérez Me gustaría tener a Andrés Pérez Y millones con todo Y lo rata que es Porque es que es un jugador Que uno quiere un equipo Como volante defensivo El estilo Bedoya El ritmo maya Inclusivo Vamos a hablar con Andrés Pérez Carlos Rentería No Bueno También es cierto Que uno en esa posición No necesita jugar a Andrés Carlos Sánchez John Balloy John Balloy es de Noce Caldas Me gustaría para mi equipo Me gustaría Me gustaría Venga De todas estas Con todo lo que dije Me convencí de meter al Ringo Amaya El Ringo Amaya Era muy bueno en su época Ya no tanto Ahora está en un autónomo Pero por qué no Vamos a agregarlo Y ya tenemos una preselección importante Con varias posiciones Entonces El volante ofensivo Ya lo tenemos cubierto Porque la gente quiere Que jugamos un volante ofensivo Así que vamos a Analizar la selección Rápidamente Y vamos por posición Delanteros Tenemos varios Volante ofensivo Solo uno Alexis Zapata Nos toca buscar más volantes ofensivos Es bueno tener varias opciones Así que vamos a buscar Otro volante ofensivo Que sea No Que sea A ver Volante ofensivo Que sea colombiano Estoy tratando de que sean colombianos Justamente para que no tengan muchos Estranjeros Ahí está José Aguirre Ay No, no, no Bueno Tengo Bayern y tengo Insuba Yo creo que si voy a meter un volante ofensivo Tiene que ser un man Muy joven Jarlan Barrera Me suena Jarlan Barrera Claro ¿Por cómo va a conocer a Jarlan Barrera? Johan Arango No Ay, ¿se acuerdan el que tenía en...? Ay, Gerson Candelo Ese man me gusta mucho Porque es muy rápido Gerson Candelo es muy rápido Edwin Cardona No creo que se vengan a Millonarios Víctor Cortés No creo Sherman tampoco Creo que se Son buenos Pero no creo que se vengan a David Ferreira Jonathan Estrada No creo Omar Guerra Vladimir ¿Será que se vendría a Millonarios? Vladimir ¿Será que Vladimir se vendría? No, no, pero bueno Reclutemos No importa Mejor que sobre y no que falte Cristian Marrugo No creo Miguel Julián Mejía Harrison Este Harrison Mojica Fue de madre Este man me fue muy bueno En la temporada pasada De Salvando a Millos Estalín Mota Oye, que estaría Estalín Mota Yo casi no lo olvidaba No supe mucho de él Pero bueno Michael Ortega No, vamos a dejarlo ahí Humberto Osorio ¿Se acuerdan? Este es Osorio Botello En el Club Tijuana Personal ocupado Ah, ya Listo Ya no tengo más Metamos a Osorio Botello A la preselección Y preguntemos Ya que tenemos el personal ocupado Juan Fernando Quintero Javier Reina Pues ya se fue Harold River Andrés Felipe Roa James Rodríguez Se imagina preguntar por James Mira, el valor 67 millones No, ni modo Y ahí está mal FIFA Vale más que 67 millones De dólares O sea, nada que hacer Bueno, hay muchos Vimos a Alexis Zapata Y Juan Zapata Con esto Comenzamos nuestra preselección ¿Qué sigue? Vamos a ver La oficina Y el llegado Correos Actualización de Chile Bueno, vamos a ver Los reclutadores que tenemos ¿Qué información Tiene ninguno Delanteros Marco Riquelme Este man ¿Cuánto tiene? De tiros 67 máximo No, pero No, pero Tréeme algo bueno A ver Volantes A ver César Valenzuela Esteban En pasos Máximo 75 Ve Nivel deportivo Esteban Paves Bueno, este Chilenos A ver Volantes Centro No No necesito Volantes Centro Milovan Mirosevic Bueno, ninguno Defensas Y porteros Nada No me sirvió Otra actualización De Chile Deberíamos buscar Un medio ofensivo Ya sabemos Pláticas con jugadores Brian Silva Entrenador Está pensando que tal vez Puedes experimentar Con la partida Y dejarme jugar Oh, ya hay partidos Sí, señores Brian Silva ¿Quién es? El portero Bueno, vamos Ah, estos Acuerden que tenemos Varias alineaciones Una alineación Que a mí me gusta mucho La voy a llamar Ofensiva Porque es que a mí me gusta Jugar así Aunque en este FIFA 16 No la he probado mucho Y no estoy tan bueno La verdad, no les garantizo nada No va a llamar ofensiva ¿Por qué? Porque Ok, ya la creé Está pensando Y listo Ofensiva ¿Cómo va a ser la formación? Mi formación favorita en FIFA Me encanta 4-3-3 Pero no con el falso 9 Me gusta así En ataque Con doble 5 El doble 5 quiere decir Estos dos volantes de contención Que ayudan a los defensas Y aquí pues, bueno Este es Silva Esa formación Yo la haría así Sin Fabián Vargas Aquí en vez de Fabián Vargas Lástima Que en este polo Metería a alguien Por Núñez Que se vaya por una banda Incluso Sí, juega por esta banda Agudelo en el centro Romero ¿Quién es mejor Entre Agudelo y Romero? Vamos a ver Si es delantero Lo que me interesa Es que tenga remates Si es ahí del centro Y en remates Y en remates El que más tiene Es Romero Más que Agudelo Pero Agudelo Tiene más regates No, o sea que Agudelo Podría estar jugando Aquí al extremo Insúa Aquí de 10 Y ya el resto de jugadores Bueno, Elkin Blanco 69 Yo sé que actualmente Lo está usando mucho El técnico Este es Vázquez Será Omar Vázquez Si tiene todo el sentido Es volante izquierdo Vamos a jugar así más bien Con Omar Vázquez Esta formación Díaz Sánchez el portero Otálvaro Otálvaro ahí Vamos a bien Montamos a Otálvaro El titular Insúa de suplente Porque, bueno Lástima por Mayer Villarreal Subió 60 Comparado con el pasado Bueno ¡Listo! Listo! Yo creo que voy a tener que Mejorar mucho, mucho La plantilla Está muy limitada Muy limitada Muy limitada la plantilla Veo que me faltan también Defensas de todo Pero bueno Vamos poquito a poco Ahí ya tengo las dos La estándar La ofensiva Y hay otra formación Que a mí me gusta Pues la haremos Listo Esa fue la práctica Con los Ah, bueno Otra cosa que es bueno Hacer rápido Es ver la plantilla Informe la plantilla Esto no Aquí no es Donde me gusta ver Es clasificación De la plantilla No, tampoco Aquí es ¿Dónde era? Alineaciones Sí, creo que aquí En forma de plantilla Sí Aquí lo que yo veo Pero no Hay un lugar donde uno Lo puede ordenar Por edad Creo que es así En contratos Sí En contratos Ah, aquí es Listo Pero creo que está por sueldo Por duración del contrato Creo que Vargas Se va a acabar Ramírez también Hay un lugar donde uno Los puede como ordenar Por edad Y eso le sirve a uno Pues como para Para ver Para ver Qué jugadores son Como para la venta Listo Pero vamos a Vamos a empezar Una vez el partido Acuerdas que estamos Jugando un torneo En Estados Unidos Y pues este torneo Nos puede Nos puede servir Vamos a empezar El partido Vamos a ver Con millonarios Sí, señor El uniforme azulito El que tengo yo acá Vamos a jugar Contra este equipo No sé ¿Cuál es? El Dorados De Sinaloa Es un mexicano Bueno, ya vemos Cómo vamos a jugar Listo Yo creo que les voy a dejar Las mejores jugadas del partido Vamos a jugar En qué estadio Vamos a jugar Si es en Estados Unidos Uy, miren Vamos a jugar En un estadio americano Amigos, así que Los dejo con este partido Contra el Dorados De Sinaloa Bueno, amigos Es el estadio Azteca Qué bacano Yo nunca pensé Jugar millonarios En el estadio más grande De América Y no sé si del mundo ¿Cuál es el estadio más grande En el mundo? Creo que el Azteca Pero amigos Aquí estamos Todo listo Bueno, ni mostraron Cómo salieron No quita nada Pero bueno Este partido Va a estar muy bonito Los dejo con Los dejo con Las mejores jugadas Uy, Biconis Salvando Una vez menos Mala y portero Dios mío Ahí está por el trofeo Biconis ¿Qué tal la salvó? De la raya Se preocupa Ochoa le dice que viene Y Enrique también Le dice gracias Biconis Gracias Bueno, se empezó Los Dorados de Sinaloa Cerca Ahí está No, ya Pasó el peligro Se viene la contra Pero no El equipo está muy tirado Lo tengo muy tirado Hay que poner un poquito La partida Sua Sua para Agudelo Es buena Mucha gente Dios mío Agudelo Pasa para Ochoa Centro de Viro Ochoa le queda Sua Y Ochoa Centro de otra No Ay Peligrosa Bueno, por lo menos Genera más peligro El arco de los Dorados Dios mío Que nos ha tenido Como un poquito Presionados Bueno, sirvió el cambio De estrategia Un poquito más ofensiva Pero que partida Es que en clase mundial Le da de Dios Bueno, salgo el primer tiempo No me fue muy bien Voy a aprovechar Para probar la formación No me han hecho gol Pero estaba muy bien Vamos a probar aquí Eso Romero acá Agudelo acá Y en vez de Vargas Aquí vamos a meter A Maximiliano Núñez Atrás va a quedar Silva Como contención Y Roayo Y arriba un Sua Estoy probando el equipo Eso es lo que estoy haciendo Vamos a ver cómo me va Porque si no Ahí está Otalvaron Para el segundo tiempo Puede estar entrando En Sua ¿Sabes qué me hace falta? Yo creo que extremos rápidos Eso sería muy bueno Ahí está Entró Maximiliano Núñez Y salió Fabián Vargas Y deseando suerte Poco a pudo Es equivocado Adorados Ahí va Vamos Millos Vamos Millos Vamos 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 Uy no Tocó apoyarse Es que este FIFA Es que este FIFA no es tan Tan de locos Pero bueno Aquí puede ser Maximiliano Maximiliano ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡No! ¡Como la sacaron! ¡Como la sacaron! ¡Increíble! Y ahora me cogeré de contragolpe Bueno Se nota el cambio de formación Yo estoy más acostumbrado A esa formación Apoya mucho los centros ¿Cómo la sacaron? Menos mal Ahí está Pendiente Todo el equipo Menos mal Pero ya empezamos Si juega mejor Millonarios Le sirvió el cambio de formación Como la ve Está paseo ¡Uy! Muy largo Me mataron Está corre Corre Muy bien Muy bien Ahí va Esta es la otra Controla Controla ¡Centro! ¡Uy! ¡Belicioso! ¡Se la dio una! ¡No! ¡Eso es el cabezazo! ¡No! Pero bueno Tenemos más actitud de equipo Con este partido ¡Centro Núñez! ¡Centro Núñez! ¡No! Por fin le gané el cabezazo Muy complicado Muy complicado ¡Uf! ¡Dios mío! Hay cambio Pero mío no es Yo me he hecho cambio Segundo Castillo Entra Y se va Diego Mejía Vamos a ver de paso Quien es el mejor Que cobrar los tiros libres Aquí en Suba Silva tiene precisión 66 Si es el mejor Y Suba tiene 80 Suba tiene que cobrar Su tiro libre Un poquito abierto Vamos a incomodar al corteiro Muy pasito Pero puede ser Puede ser ¡Nada! ¡Nada! Increíble Ah, me lo dejaron repetir Pero sí Tiene que ser Insuba Tiene que ser Insuba Lo va a cobrar Insuba Vamos a sacarlo un poquito más durito Ese sí me gusta ¡Me gusta ese tiro! ¡Ahí está! ¡Ah! Por lo menos fue largo Cabezazo de Enríquez Que se fue largo Yo creo que eso era el primer cambio Bueno, primer cambio Saqué a Gudelo Metí a Omar Vásquez A ver si le sirve más Ahí no tiene el caballo Lo complicado Pasemos a la Insuba Insuba pasa a la ¡Uy! ¡Se le pasó! Eso pasa mucho en este FIFA, ¿no? El pase no es tan perfecto No llega tan clarito Un fútbol mucho más real Pero más difícil Bueno, vemos que en este tiempo O sea, en el tiempo anterior En el primer tiempo fue el dominio de ellos Este tiempo es mío Ahí está ¡Uy! ¡Pero! ¿Sieron cómo Barbasen se llevó ese balón? ¡Ay, Dios mío! Me salió risa el guasenito Fue muy natural Vamos, vamos Insuba Insuba, vamos Insuba, está bien Romero Vamos a ver Romero Cómo le va con los regates No, es que tiene un montón de gente ahí No hay por dónde pasar Ahí está ¡No! ¡Ahí está por fin es viralmente! Roballo, pégale a ver qué pasa ¡Uy! Pegó Roballo ¡Uy! ¡Ay! Pero son cerca Bueno Roballo todavía le pega bien ¡Pero Insuba! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Le quedó un gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Centro de Pocho Insuba! ¡Cabezazo! Le quedó a Enríquez Que se la encontró El asunto del orquíro de Doragos Y en el estado Azteca Millonarios Anota el primer gol ¡Qué golazo! Un cambio de mentalidad En el segundo tiempo Y cambió el partido En la Copa Americana Esta que estamos jugando Osvaldo Enríquez ¿Quién fuera a pensarlo? Bueno Me preocupa que el gol Lo haga Osvaldo Enríquez Defensa Y delanteros La verdad No estamos bien Me ha gustado lo que Como Maximiliano Núñez Desborda Realmente Maximiliano Núñez Es para que juegue por la banda Me gusta como 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 está aquí Planteado ¡Uy! ¡Roballo! Se quedó sin caer ¡Roballo! ¡Ay! Dios mío Dios mío Roballo ¿Qué hiciste? Bueno Lo que he visto Es que Maximiliano Núñez No lo voy a vender Me gusta Yo sé que en la ¡Uy! ¡No! 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 Tengo un cambio Y me lo tiré Antro Se fue De paso Voy a hacer un cambio Yo Maximiliano Núñez No Pues no me No me No me No me No me No me Disgusta Realmente Vamos a probar Otálvaro Pero tiene que ser Extremo Tiene que ser Un extremo Que enganche Que haga cositas bonitas Ahí está Se va Al pocho Se va aplaudido Porque hizo la asistencia Al gol Y entra Harrison Otálvaro Bueno Vamos a ver Cómo le va Al pobre Harrison Al pobre No Al pobre Harrison Hace poquito Hizo gol Otra Se me fue Bueno No importa Así que Núñez Lo voy a dejar Agudelo y Romero No me convencen Necesito un extremo izquierdo Para esta formación Que tanto me gusta Saca a mi comis Y Ya les cuento Bueno Sigue yendo Ahí está Romero Vamos Romero Romero Se la puso Omar Vázquez Omar Vázquez Si quiere Enganchó Omar Vázquez No la muestra No la muestra Omar 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 ¿A quién vio ahí? ¿A quién vio a Romero? Qué mal pase Era el pase atrás No, no, no Bueno Omar Vázquez No me convence Todavía tampoco Bueno con este marcador Yo creo que es ya Hora de mandar El equipo Todos abajo Vamos a proteger La La ventaja Contraataque Lo importante Vamos a mandar Todo el equipo Abajo Uy Ahí está Eso Es que para eso Mando uno Todo el equipo Abajo Sigue el gol Sigue el gol Y bonito Que gol la selección Ahí está Pasa por Omar Vázquez Omar Vázquez Omar Vázquez Omar Vázquez Ahí está Qué me enganchó Bonito Uy Ahí está Saca otro Qué bonito Omar Vázquez No tiene a quién Nos hizo todo Omar Vázquez Ay No La hizo toda Pero Le bloquearon el tiro Pero ahí por ejemplo Hicimos tiempo Se le va a ir Se le va a ir Uy Ahí está No se le fue Atención que si viene Dorados Todavía no se acaba Este partido Emocionante 1-0 Millonarios Ganamos su primer partido De esta copa Ahí está Por lo menos Ganamos un partido No irnos en ceros Porque es que estos equipos Mexicanos son buenos Hay que aceptarlo Uy Atención Peligroso Giovanni Hernández Yo dije Hernández Y dije Giovanni No sé si es Giovanni Ay Minuto Kero 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 No Se le va Y minuto 90 Amigos Bueno no se les olvide Si quieren ver más de esta serie Darle su like Y darle su apoyo Porque sigue más Sigue más series Ahí está Viene rápido Millonarios con el balón Ahí está Pase para Omar Vázquez Somos Borges Yo solito Corrió Romero 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 No coge el balón Ahí sin lado Se enredaron ahí No necesito un 9 9 vuelos Para que O sea no Si acabó El partido Y empezamos ganando En el estadio azteca Que orgulloso Me siento De haber ganado En este estadio Con millonarios Y bueno Y conis que se niega Dice que bien Gracias De nada No de nada Ahí está Muy bien Por millonarios ¿Quién creen Que fue la figura El partido Por ahí Creo que fue Este señor Pocho No fue Osvaldo Enríquez Por hacer el gol Muy bien amigos Voy a dejar el video Por aquí Para que no quede tan largo Así que no se les olvide Dejar su like Y seguimos con el trofeo De las estrellas De Norteamérica Vamos a jugar con equipos De México y Estados Unidos Y de pronto ganamos Nos ganamos una platica Por ahí Que nos puede estar sirviendo Yo soy Jules F Y esto es todo Por el video de Y esto es todo